¿Qué pasa lobos? Bienvenidos a este nuevo vídeo Y lobos, antes de empezar con esta noticia importante que debo decirles les recuerdo que próximamente voy a hacer una megafiesta gigantesca ¡Una megafiesta gigantesca! Así que si no quieres perdértela, estate pendiente al canal porque la voy a subir próximamente Así que ¡Dentro vídeo! Pues lobos, sí señores Hoy les vengo a traer, no sé si una mala noticia o algo que literalmente tengo que hacer y es que voy a tener que eliminar a algunos de ustedes Y dirás ¡Alex! ¿Por qué razón tienes que eliminar a algunos de nosotros? Pues muchos de ustedes sabrán que normalmente en los eventos yo suelo reclutar personas Es decir, voy al club o a alguna otra sala y voy a reclutar personas diciéndoles que si les gustaría participar en estos eventos totalmente inventados por mí para que se diviertan, ganen premiacitos y lo único que les pido a cambio es que se suscriban al canal y estén pendientes cuando suba un vídeo ¿Por qué? Porque en los vídeos, para los que evidentemente lo miran siempre digo cuándo es el evento cómo se juega, cuándo es Literalmente digo todo, todo, todo Y siempre hay personas que me dicen ¿Cuándo voy a hacer evento? ¿Ya no haces eventos? Cuando bien saben que siempre, siempre hago eventos Lo que pasa es que claro, se desuscriben y entonces no se van a enterar que yo subí vídeos Esas son las personas que literalmente me hacen como cierta trampa que lo que hacen es que se suscriben a los 10 minutos, se desuscriben pero me mantienen agregado en Abaking No sé por qué razón hace eso O sea, simplemente si no quieres participar pues no te suscribas y ya y pues literalmente trato con otra persona pero pues no sé por qué razón hay que suscribirse y después de suscribirse o sea, no le veo como lógica a eso Y entonces, aquí como podemos ver en la parte de amigos Tengo un total de 423 personas Y dirás, ¿qué quiere decir eso? Pues que son 423 personas que he reclutado de Abaking para que se suscriban a mi canal participen en los eventos se diviertan, ganen premiositos y tales Pero, aquí como podemos observar con unas foticos mis vídeos jamás llegan a 400 likes o a 400 vistas o 400 comentarios y eso es porque muchas de las personas que tengo agregadas en Abaking no se suscribieron al canal o simplemente se desuscribieron y me mantienen agregados y esas son las personas que me mantienen preguntando que cuándo voy a hacer evento cuando bien saben que siempre hago evento Entonces, por esta razón voy a tener que ir eliminando a todas las personas que, ojo no estén suscritas al canal y que nunca vean los vídeos o sea, tú puedes estar suscrito pero al menos ve los vídeos, ¿vale? o sea, ve los vídeos, dale likecito comenta mucho que ya saben que hacer estos tipos de eventos cuesta muchísimo, muchísimo o sea, porque como saben a nadie más se le ocurrió hacer esas ideas de meter minijuegos en Abaking Entonces, claro, yo dije hombre, voy a hacer estos minijuegos para que la gente se divierta y simplemente a cambio se suscriben y me apoyan así guapetón o sea, literalmente no cuesta nada Entonces, voy a eliminar a ese tipo de personas que, ojo no estén suscritas no vean los vídeos a esas personas o sea, tú puedes estar suscrito y ver los vídeos y no pasa nada si tú no quieres participar en los eventos porque al fin y al cabo tú eres la que decide o el que decide si quieres participar en los eventos pero al menos sí te agradecería que vieras los vídeos le dieras un likecito y comentaras, ¿vale? porque eso me ayuda muchísimo, muchísimo así que de 423 personas por mucho que daremos unas yo que sé unas 100 o unas 20, ¿vale? porque literalmente tengo muchísimas personas pero pues ninguna ve los vídeos entonces literalmente a mí sí lo que me hace falta es que el canal tenga demasiado apoyo que tenga bastante apoyo para que yo pueda continuar con estos eventos, ¿vale? porque al fin y al cabo eso es lo que me motiva a mí seguir con los eventos ¿por qué razón no hago eventos todos los sábados? porque como saben siempre hago cada dos semanas y es por esta razón porque evidentemente los vídeos no reciben el suficientemente apoyo como para que yo realice ese tipo de eventos yo podría hacer eventos los sábados y los domingos, ¿vale? pero pues obviamente eso ya depende de ustedes así que mis lobos espero haya quedado todo claro voy a estar eliminando gente evidentemente les voy a preguntar y tal porque pues sí que me hace falta mucho apoyo para el canal así que si estás suscrito por favor ve los vídeos dale likecito comenta o sea, da igual si no quieres participar en los eventos pero pues bien sabes que son muy currados, ¿eh? y ya sabes que siempre puedes participar en cualquier evento da igual si ganas da igual si pierdes da igual con que estés suscrito puedes participar así que mis lobos gracias por entender gracias a esas personas que sí o sí siempre ven los vídeos y siempre apoyan esas personas siempre se van a quedar conmigo da igual si yo llego a un millón de suscriptores a dos millones da igual siempre las voy a apreciar muchísimo así que pues nada mis lobos ¡un saludito! ¡Au!